¡No! Horacio Cifuentes de Argentina pierde 6 a 9 el cuarto set pero tiene 3 sets arriba 10-6, Brasil, cuarto set Cifuentes, 7-10 buen bloque, buen control ¡Oh! Se fue cuando tocan Cifuentes, 7-10 Cifuentes, 7-10 Se le va por la malla 2-4 Uff, otra malla Bueno, otro igual es